PSOE y Podemos plantean que para recuperar su propiedad los demandantes certifiquen si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual y si ellos, como propietarios, son o no grandes tenedores, es decir, si tienen más de cinco propiedades. Si las tienen, deberán indicar si las personas demandadas están en situación de vulnerabilidad. Para el PP esto es dar más garantías a los ocupas. Sánchez es un chollo para los ocupas. Según fuentes socialistas, esta crítica es propia de quien nunca ha estado de parte de las familias vulnerables. Los partidos del gobierno abogan por dar una solución a esas familias sin pasar por los desahucios que, recuerdan, vimos en los gobiernos del PP y aseguran que el fenómeno de la ocupación y sus cifras no son un problema en España. Intentar cambiar el problema de acceso a la vivienda y llevarlo a la ocupación, bueno, pues es un error, es un marco que quiere instalar la derecha y la otra derecha. Discrepan los morados de otro compromiso de sus socios de coalición. El PSOE apoya dar herramientas a los jueces para que en 48 horas puedan expulsar a los ocupas que acceden ilegalmente a las viviendas.